Un pacto con lo desconocido tejió el destino de un pueblo de Estados Unidos. Esta es la historia oscura de las brujas de Salem. Cuando hablamos de brujería, muchas veces salen en la mente películas animadas con personajes que rían a carcajadas y manzanas envenenadas. Pero hoy hablaremos de sitios muy reales y cercanos a ti y a mí, como Catemaco, Espinazo o La Viznaga. Hoy te voy a contar sobre una época oscura y misteriosa, una trágica historia que sucedió en Estados Unidos y que ha perdurado a través de los siglos. El juicio de las brujas de Salem. Transcurría el siglo XVII. Para 1692, Salem era un sitio tranquilo ubicado en lo que ahora es Danvers, Massachusetts, al norte de los Estados Unidos. Era una villa puritana con creencias religiosas estrictas y una comunidad extrañamente unida. Entre las frías temperaturas y el crujío de las casas no se respiraba más que tranquilidad. La historia de terror inicia cuando varias jóvenes comenzaban a padecer episodios convulsivos. Cambios de comportamiento y otros ataques que no tenían explicación. Los médicos de aquel entonces no lograban entender qué era lo que pasaba y mucho menos tenían la capacidad de controlar aquella misteriosa enfermedad. Que más bien podría tener una explicación sobrenatural. Esto inquietaba a la comunidad que cada vez se veía más invadida por el miedo y que entre voces contaba la posible existencia de b****ería en Salem. Había tres principales sospechas que causaban esta desgracia. Era un entorno religioso y lleno de supersticiones. Y la idea de que las mujeres señaladas eran brujas comenzó a esparcirse rápidamente. El pueblo acusó a tres mujeres por ac***. Sus nombres eran Tituba, Sarah Osborne y Sarah Goode. Quien lucía un aspecto descuidado y su comportamiento no era del agrado de la comunidad. Convirtiéndola en un objetivo fácil para las acusaciones y prejuicios del pueblo. Cada una de ellas poseía una historia diferente en particular, aunque se les acusaba de lo mismo. Servir al b****ería. Las primeras acusaciones de los pobladores las condenaron a juicios y arrestos. En los cuales fueron acusadas de ser brujas. Pero no fueron las únicas. El pueblo pronto ardería en llamas y las consecuencias serían devastadoras. Sin vuelta atrás. Personas inocentes fueron acusadas de tener pactos con el de b****ería. Aproximadamente 20 personas, la mayoría mujeres jóvenes, fueron condenadas de a j****ería. Otras tantas fueron encarceladas o llevadas al punto de quiebre con otras técnicas de a j****ería. Las a j****erías fueron crueles, impactantes y rápidas. Pero la búsqueda apenas comenzaba. Cada una de ellas luchaba desesperadamente por defender su inocencia. Pero no tuvieron éxito. Para 1693, el gobernador de Massachusetts de aquel entonces, Sir William Phipps, puso fin a los juicios de brujería y liberó al resto de los prisioneros. La comunidad poco a poco fue cayendo en cuenta de la injusticia que se había cometido. Definitivamente un trago amargo en el paso de la historia de su pueblo. Que cobró vidas de jóvenes inocentes. Ocasionado por la histeria colectiva y testimonios cada vez más cuestionables. Sin duda alguna, una cicatriz profunda e indeleble en la historia de los Estados Unidos. Una tragedia dirigida por el miedo y la superstición. Y así es como hoy recordamos la triste historia de las brujas de Salem como un llamado a la empatía y la justicia. Tengo dos preguntas para ti. ¿Ya conocías esta historia? ¿Y ahora te atreverías a visitar el pueblo de Salem? Házmelo saber en los comentarios. Nos vemos a la próxima.